Con alrededor de 6 mil elementos inició el despliegue de la Guardia Nacional en Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la salud es un asunto pendiente en su administración, por lo que visitará 80 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. La Fiscalía General de Quintana Roo confirma el secuestro masivo de al menos 27 personas en Cancún. Hasta ahora se dice que todas ellas serían trabajadoras de un centro comercial. La Selección Mexicana de Fútbol derrotó a Haití y se instaló en la gran final de la Copa Oro. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Carla Pulido. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en la primera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Carla Pulido y estamos en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy es miércoles 3 de julio del 2019 y estas son las noticias. Después de haber destacado el esfuerzo de México por contener a la migración hacia su país, ahora el presidente estadounidense Donald Trump retomó su decisión de emprender redadas masivas contra inmigrantes, las cuales, dijo, empezarán después del 4 de julio. No podemos ayudarlos aquí. La organización Human Rights Watch advierte acerca de condiciones potencialmente peligrosas e insostenibles al enviar a los solicitantes de asilo en Estados Unidos de regreso a México. Calcula que cerca de 5 mil menores han sido remitidos a nuestro país mientras se tramita su caso de refugio. Y luego del acuerdo para reducir cruces fronterizos ilegales que logró con Estados Unidos, México triplicó la detención de migrantes en junio respecto al 2018. El mes pasado, 29 mil 153 indocumentados fueron detenidos, lo que representa un aumento del 204.4% respecto a junio del año pasado, cuando fueron 9 mil 577 migrantes, según datos del Instituto Nacional de Migración. Un juez negó la suspensión definitiva al recurso que interpuso el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, acosado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, para evitar que sus cuentas bancarias fueran bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. En tanto, la Fiscalía General de la República no podrá disponer de la casa de Emilio Lozoya, asegurada por la Secretaría de Hacienda, dentro de la investigación que se sigue contra el exdirector de Pemex, debido a que un juzgado otorgó una suspensión definitiva para evitar que la dependencia transfiera, venda o remate dicha propiedad. La organización México Evalúa presentó el Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal. Destaca que Veracruz, Baja California, Oaxaca, Michoacán, Hidalgo y el Estado de México registraron cifras irregulares, subregistros e indicios de manipulación en los datos de homicidio doloso. Aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, denunció que el año pasado se maquillaron las cifras en delitos de alto impacto en la Procuraduría General de Justicia Capitalina. Dijo que los ilícitos no reportados suben las cifras reales hasta en un 74%. Con solo mencionar que en un ejercicio enviado por la Procuradora recientemente al Sistema Nacional de Seguridad, las carpetas por delitos de alto impacto, después de una revisión una por una, pasaron en 2018 de 32.506 a 56.527, es decir, 74% más delitos de los que se reportaba. Además, la doctora Sheinbaum Pardo presentó los cinco ejes de su nueva estrategia de seguridad para lograr que nuestra capital que gobierna sea segura. Incluye un plan para reducir la incidencia delictiva y el refuerzo de la seguridad pública. Nuestra estrategia puede dividirse en cinco grandes ejes. Atención a las causas, presencia, inteligencia y justicia, coordinación y cambios en el marco legal. En tanto, elementos de seguridad del sistema de transporte colectivo Metro detuvieron al Chocorrol, identificado como el presunto líder de un grupo dedicado al robo de celulares y carteras. La captura tuvo lugar en la estación Tacuba de la línea 2, luego de quedar grabada en video la forma en que operaba. En otros temas, después de que el Pleno del Senado de la República aprobara la Ley Federal de Austeridad, la oposición advirtió que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, debido a que considera que viola los derechos humanos de los trabajadores de la administración pública. Continúan los conflictos en Guerrero por el retraso de la entrega de fertilizante. Campesinos bloquearon la carretera de Teloloapan y en el municipio de Quetzalá retuvieron a un funcionario y a un trabajador. A su vez, en Tlacaquipa fueron cuatro los servidores públicos retenidos. La Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional anunció que Christine Lagarde, quien fungía como directora gerente del organismo, renunció temporalmente para contender por la presidencia del Banco Central Europeo. Su lugar será ocupado por David Lipton, primer director gerente adjunto del FMI. Deslumbrante el eclipse solar visto en Chile y Argentina, calificado por la prensa internacional como el evento astronómico más importante del mundo este año, en el que la Luna cubrió al Sol y pudo ser observado durante dos minutos. También fue percibido en Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay. Y es de aquí este resumen informativo de la ciudad y el mundo, hoy miércoles 3 de julio del 2019. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Alejandro Alfaro. Muy buenos días. Carla, muy buenos días. Jorge, bienvenido y buenos días a usted. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión de la ciudad y el mundo y lo invitamos a que se quede durante las próximas tres horas que tenemos la información más importante generada durante el día de ayer, hoy de estas primeras horas y lo más relevante. Eso y más aquí en la ciudad del mundo. Recuerde que todos los detalles los puede seguir en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. También nos puede ver vía streaming, una excelente calidad en www.ciudadtv.gov.mx. Tenemos que hacer una pausa la primera de la mañana, pero ya regresamos con más aquí a la ciudad del mundo.